Balancear la vida y el trabajo es un arte. Mantener el teletrabajo y tu salud en equilibrio es posible. Trabajo y salud mental. Un entorno de trabajo positivo o negativo afecta nuestra salud. Hay que crear un equilibrio más cuando hacemos teletrabajo. Familia, más trabajo, más cuidado personal. ¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Recomendaciones para las empresas. Apegarse a la ley. Crear espacios de trabajo seguros. Comunicación clara. Jefaturas empáticas. Entornos flexibles. Balance en cargas de trabajo. Retroalimentación respetuosa. Fortalecer los equipos de trabajo. Reconocimiento oportuno. Promover la formación continua. Respetar los tiempos de descanso. Resolución de conflictos. Recomendaciones para jefaturas. Conozca las fortalezas y oportunidades de mejora de las personas bajo su cargo. Mantenga una adecuada distribución de trabajo. Conozca las necesidades familiares. Optimice el tiempo de reuniones. La retroalimentación debe ser precisa, oportuna y continua. Respeta los horarios de las personas. Recomendaciones para las personas trabajadoras. Cree una rutina. Defina límites entre el horario laboral y personal. Realice pausas activas o actividades de relajación. Mantenga una alimentación balanceada. Cuide de su higiene personal. Practique la desconexión digital. Búscanos en Facebook como Arroba CSO Costa Rica. Consulta nuestra selección de webinars, videos e infografías con consejos para teletrabajar mejor. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Consejo de Salud Ocupacional. Subtitulado. ¡Gracias!